Ya cae lentamente sobre mi, que mas da, si contigo soy feliz Bienvenidos a Bonus, les habla Alex Hoy tengo mi reseña review, mi reseña review del OnePlus N10 La gama media, mas carita de OnePlus Ya revisé el N100, que el N100 es el mas bajo en especificaciones Osea el N100 es mas bajo, osea es mas barato El N10 es mas caro Que manera de confundirme, no? Gracias, gracias OnePlus Bien, aqui les voy Este equipo vale, con nuestro compa Daniel Gamboa de DG Bonus Store 6800 pesos, si dices que vas de parte de Bonus TV te lo voy a dejar en 6600 Y este equipo, el Realme 7 Pro Lo puedes encontrar entre 6500, 6600, casi lo mismo, no? Osea equipos muy parecidos en precio Pero con diferentes prestaciones Diferencia principal Pantalla mole de aqui Oxigenosa aca Y no se si tiene 5G este muchacho, pero este si Bueno, luego voy a hacer la reseña del Realme, no? Porque ahorita la verdad que el 5G ni me va ni me viene Ahí si alguien sabe, déjenme en los comentarios En fin El OnePlus N100 N100, perdón no, N10 El gama media, un poquito mas alta de OnePlus En resumen, claro que esta bueno, claro, claro que vale la pena Eh, es un equipo de OnePlus Y hasta ahorita OnePlus El único equipo con el que me ha decepcionado es Este muchachito Como se llama? De OnePlus 2 Creo Hasta ahorita, no? Bien, especificaciones Snapdragon 690 Uno 700 Que pensé que se traía 6GB de RAM 128 en almacenamiento Eh, las cámaras Ahí están Haganse bolas 64 la principal 8 la de ángulo amplio 2 la del zoom La frontal no se ni de cuanto es Pero esta buena Ahorita vemos eso En fin Oxígenos 10.5 Android 10 Se actualiza a Android 11 La pantalla Es una pantalla de 90 Hz 6.5 pulgadas Full HD plus Y a diferencia del L100 Aquí los 90 Eh, se notan Se notan más, no? Eh, detalles Tenemos Salida 3.5 de audio Del cual ni siquiera voy a Meterme en ella Porque No creo que valga la pena Mencionarlo mucho No sirve para mucho Sirve para que uses Tus audífonos normales Pero la calidad es muy baja, no? Es Tirándole mediocre Ahora la construcción Creo que es cristal Y plástico La verdad es que no estoy muy seguro ya Últimamente con los materiales Le estoy de huella atrás El cual funciona Eh, bien Se picó aquí Sin ningún problema Ahora Cosa que no me ha gustado Desde ahorita del equipo Es la vibración No sé si lo puedo Creo que lo podrás escuchar Como que se les puse Nos pusieron locos Uy, se puso ya Como que se nos pusieron locos Con el motor de vibración Y le pusieron uno De un dildo Del Mandinko 3000 Se lo metieron aquí Y vaya Eh, que vibra fuerte, eh Eh, que te voy a considerar Bien Bien, mi primera diseña del R10 Del N100, perdón Esto es prácticamente lo mismo Con más poder Más power En la cámara es un poco mejor No es nada que diría Uy, pinche camarón Pero funciona bastante bien Y saca fotos complicadoras De noche Aquí estoy, hola Vaya que batallé Pero Lo hace, lo hace Lo hace Es bajar una carpeta Con las fotos Para que las puedan ver Y no se queden con mi opinión Nada más Delphys Video No se los recomiendo Para video Video muy básico Esta foto salió bien De la Lola, ¿no? O sea, depende que Donde estés Cómo las tomes Eh, lo puedes lograr Ahí está el Raúl Haciendo su cagadero Como siempre Que chido Raúl Sí, sí, muy santo Cabrón Te conozco Audio Aquí es una muestra de audio Del gran reculano Calceto Y usted Oh, que la Vean cómo trabaja rápido Es lo que me gusta, ¿no? Es lo que me gusta El equipo Tiene mucho que ver Que tenemos oxígenos Una capa de personalización Muy bien optimizada De parte de De nuestro querido Oneplus Ay Miren Eh En esta Gama de costos De un equipo Gama media De más de 6 mil pesos Es muy difícil Encontrar un equipo Que se desempeñe mal Eh Lo que ha cambiado mucho Con la gama media Lo cual Tengo que agradecerle A Xiaomi Es que hay mucha competencia Y a causa De eso hay muy buenas Opciones que podemos tomar ¿No? El desempeño De este muchacho Me ha servido muy bien Para mis jueguillos Eh Está jugando con útil Otra vez sin ningún problema Eh La pantalla tiene buena calidad Eh Un poco arriba De las que tiene Xiaomi IPS Sí Ahora Y El problema Que les digo Es Pero está el Realme Está este equipo De Realme ¿Yo cuál compraría? El Realme ¿Por qué? Porque Eh Yo soy chico Oneplus Soy chico Oneplus Y mi equipo Son Oneplus Y como yo soy chico Oneplus Yo ya tengo oxígenos Eh Yo ya sé Cómo es oxígenos Y ya sé Qué es lo que hace Qué es lo que tiene Y qué no ¿No? Una muy buena capa De personalización Que aquí está también Y pero como ya la conozco Para mí El Oneplus N10 No ofrece nada En especial Eh Si no conoces oxígenos Y la quieres probar Claro que es un buen equipo Y ahora en el caso Del Realme 7 Pro Tenemos una pantalla AMOLED Lector de web en pantalla Y eso ayuda ¿No? Y el software Que incluye Este Realme O sea su capa de personalización Realme Uy creo que se llama Ojo un poquito de brillo Ha trabajado sin ningún problema Eh Vamos a fluir este muchacho Que supone que tiene El primer procesador Pero aún así No tengo ninguna queja De este Realme ¿No? Considera eso Y me vas a preguntar Ay Alex Contra el Realme 7 Pro O como los escucho yo Mi Alex ¿Cuál corre mejor el Free Fire? Probablemente va a ser Este Por la capa de personalización Eh Pero Si no te interesa Oxígenos Yo me iría por el Realme 7 Pro Eh La verdad Aparte que De verdad es mi caso ¿No? Es mi caso Pero quieres Oxígenos Y quieres un equipo Gama media Que aguante bastante bien Eh Vete por este muchacho ¿No? Por el OnePlus Eh N10 No hay mucho que hablar La batería está muy bien Te lo da todo el día Se carga en En una hora No hay mucho que hablar Porque ya hice la reseña Del N100 Son equipos muy parecidos Y Si Si es bueno Si vale la pena Esa mejor gama media Que hay por ese precio No lo creo Pero tiene la propuesta interesante Como conocer Oxígenos ¿No? Gracias a Daniel Gamboa De DG Bonus Store Por Eh Prestarme el equipo Eh Les dejo el enlace En su tienda En la descripción Y si lo quieren comprar Eh Creo que van a comprar Un buen equipo ¿No? Eh Con Sienes Hay muchos Gama media Hay muchas opciones En la gama media Ha cambiado Podemos elegir entre Si yo quiero que tenga Mejor software O mejor pantalla Como el Realme O si quiero la 2 Me puede poner un Nord Hay muchas opciones ¿No? Y eso se va a hacer muy bien Porque afortunadamente Puedo recomendar mucho Es gama media Y sé que no van a ser malos ¿No? Si Que a lo mejor Si no me se actualiza Y explota Si Pero aún así Es gama media Va a ser bueno Así que Ahí está ¿Vale la pena? Claro que sí Gracias por acompañarme Que tengan un buen día Suscríbanse al canal Compartan Paz Nenes Bye